Como Sánchez es un especialista en incumplir sistemáticamente, de forma entusiasta, cualquier cosa que haya dicho en días o semanas anteriores. Porque el criterio que él usó para la moción de censura, con la cual desalojó a Mariano Rajoy, fue un caso de corrupción mínimo de una condena de 250.000 euros, que es lo que se usó de excusa para hacer la moción de censura, la presentó el señor Sánchez, apoyado por chavistas, por proletarras y por golpistas, y con eso desalojó a quien había ganado las elecciones. Entonces, ahora su partido en Andalucía ha recibido la mayor condena de corrupción, yo diría de Occidente, por 680 millones de euros trincados, que se dice pronto. Los primeros. Sí, sí, claro. Porque quedan 170 piezas. Bueno, con permiso de los Puyolone, que cuando se empieza a dilucidar judicialmente el trinque de los Puyolone, pero bueno, la UDEF, como lo dijo el señor Puyol, ¿qué coño es la UDEF? Bueno, pues la UDEF ya había cuantificado en miles de millones lo que tenían los Puyolone en paraísos fiscales, que no paraísos catalanes. Pues incumplió su propio criterio el PSOE condenado por 680 millones de euros, pero no, eran dirigentes socialistas. Y ahora resulta que están hablando con una señora de Cataluña, que ya está imputada por el Tribunal Supremo por prevaricación, malversación, etcétera, etcétera, y también resulta que ha llamado esta misma mañana a Orcullo, el mismo día que hemos conocido, que el PNV le acaban de condenar a tres altos dirigentes por corrupción también. Aquellos que facilitaron la moción de censura en favor del señor Sánchez, del PNV, hay que recordarlo. Exacto. Entonces, este criterio sumarísimo de altísima exigencia, ya no legal, sino moral, que tenía este señor Beleta, no lo siguiente, de que una condena de 250.000 euros a un partido político, en un nivel local, además, que no tenía nada que ver con el partido a nivel nacional, era casus belli para apartarle del gobierno al presidente que estaba en el ejercicio del cargo, y ahora él resulta que los socios con los que pretenden gobernar no hacen más que caerle condenas. A su propio partido, en Andalucía, le han condenado por el mayor caso de corrupción de la historia.